Cuando usted está afuera al aire libre con un niño, puede hablar sobre las cosas que crecen. Puede preguntarle al niño, ¿qué ves que crece? Juntos pueden encontrar cosas como hierba, flores o animales. Luego puede hablar sobre lo que esas cosas necesitan para crecer. Como agua, luz del sol, alimentos, etc. Hacer esto ayudará al niño a aprender sobre las necesidades de los seres vivos. Gracias. 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 Gracias.